electronic arts nos envió titanfall 2 y solo podemos decir que estás esperando para ir por él lo encontrarás en xbox one y playstation 4 pero si no jugas el primero es titanfall 2 una buena elección para empezar si eres amante de series y películas donde los robots son lo mejor y te emocionan más cuando un piloto es quien los manipula sin duda amarás a titanfall 2 eres cooper un piloto que podrá maniobrar a varios tipos de titanes y dependiendo tu estilo de juego te adaptarás a cada uno de estos ya que hay desde los ligeros y hábiles hasta los pesados y fuertes el título mejoró mucho en comparación del primero ya que su modo historia no serán los mapas del multiplayer sino que el juego te llevará a una aventura donde tú y tu titán irán subiendo sus habilidades y armamentos para después ser ambos un arma letal el modo historia tendrá de todo diálogos escenarios armas y acción pero lo mejor jefes de nivel los cuales están ligados a la historia y te darán experiencia para que en los niveles siguientes se facilite tu actividad sobre el multiplayer tendrás que jugar varias horas para poder desbloquear habilidades de tu personaje tu titán y de tus armas esto le da un plus al juego sobre el gameplay es muy intuitivo y dependerá de tu habilidad para salir victorioso así que únete a la lucha con tus amigos titanfall 2 es por mucho el mejor juego de mechas que encontrarás en el mercado el modo historia te dará más de 10 horas dependiendo el nivel de dificultad pero donde está la diversión realmente es el multiplayer aquí en game over lo recomendamos por lo bien que luce y la acción radical que tiene escucha y mc ha desarrollado un arma moldeadora con el poder de destruir mundos enteros pero sin su fuente de energía el arca no funciona su misión es capturar el arca antes de que abandone la base aérea vigilantes armas cargadas despliegue de titán ¡Vamos! ¡No! ¡No cuérete, piloto, vamos a derribar esa pared! ¡Cuidado con los menores! ¡Y no eliminamos los cañones! ¡No vamos a acercarnos más a esa nave! Winston, en posición. Señor, listo. Argo line preparada. ¡Vadla, comandante Briggs! ¡Fuego a discreción! ¡Ya! ¡Abre el fuego! ¡Ya necesitan que se sienten! ¡Puérdense la venta! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete! ¡Móvete! ¡Farro Pollo! ¡Fija un objetivo! ¡Cotenciones! ¡Abre el fuego! 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 ¡El 9! ¡Adelante! ¡Alecita! ¡Sigan! ¡Ainthiester! ¡Se enciende! ¡Dale la vuelta! ¡Poró, no se vengan! ¡Busquemote! ¡Si no te piden que los objetivos ni mordos en la vida! ¡Busquemote! ¡Weinco mucha sustancia! ¡Busquem quirky! ¡Vamos a llamar de la guerra! ¡Siguen adelante! ¡Aster 6! ¡Tome lateral!